Y justo llega Marisela Santilla porque tenemos un invitado, ella tiene directa relación porque yo cuando le escribí el whatsapp y le dije vamos a tener hoy día dos buenos invitados tenemos a Daniela, Daniela es periodista ¿no? Sí, Daniela Montoya, que es la señora del gran Rodrigo Astorga y que nos trae un gran invitado para hablar de medicina, para hablar de esta linda campaña del cáncer uterino estamos con el ginecólogo, oncólogo, por Dios que es usted como un técnico pingorotado con tanto título, presidente de la Sociedad de Ginecología Obtetricia de Chile el doctor Mauricio Cuello, ¿cómo le va doctor? Buenos días, o buenas tardes ya está el fútbol Este es el mayo del fútbol y somos bien informales ¿Usted se ha fijado que acá los ingenieros no le dicen cómo le va ingeniero? No le va señor periodista Sí, cómo le va futbolista Probablemente algún estatus especial que hemos ganado en el tiempo, espero Sí, ¿y cómo dicen en México? Licenciado Licenciado Pero a todos los profesionales Acá tenemos una licenciada nomás Sí Pero no es nuevo A los doctores no le dicen ex-doctores cuando se retiran No Sin embargo a los futbolistas sí le dicen Sí, claro, es verdad Ustedes no juegan más porque los doctores siguen trabajando hasta... Uno muere como doctor Sobre todo el ginecólogo que juega siempre Que le caiga a la agua No, no, claro, porque dicen cuando te jubila Yo me imagino que te referes a eso Doctor a los 65, bueno, da lo mismo la edad que sea Te retiras que sigues siendo doctor No, yo creo que después, incluso de eso siguen trabajando igual No, no sé Sí, es verdad Oiga doctor, qué buena labor la que hace Muchas gracias Para mí el tema, aparte de ser un tema muy importante Creo que la prevención es lo más... Yo le decía a Claudio porque nosotros tenemos un chat ahí donde nos comunicamos previo Tengo un chofer que anda a pata ahora porque ve que no puedo manejar Sí Entonces por eso llegué un poquito retrasada Solamente por eso, Dante Me imagino Pero venía súper entusiasmada porque este tema es un tema que se puede prevenir ¿Cierto? Es verdad En las mujeres, tanto el tema como el cáncer de mamas Pero yo me quiero poner específicamente en el cáncer de útero Yo tengo miedo más Ya Y producto de un comentario que dice la televisión Se volvió más grande, más grande Y yo decía que lata, porque se quedaron como en eso Como que te vayas a sacar el útero Y porque yo decía, claro, para una mujer que tiene a mi mamá Una alternativa es sacarse el útero Correcto Sobre todo cuando ella tiene más de... Yo tengo 89 años O cuando no quiere tener hijos No quiero tener más hijos O sea, esa es mi opción hoy día Mañana me enamoro de un hombre separado Ponte tú Y capaz que quiera tener un hijo Sí Y esto se da más hoy día En la actualidad se da más ¿Qué cosa? ¿Los miomas o el cáncer? Vamos por parte A ver, en cuanto a los miomas Es una patología bastante común en la mujer chilena Es típico que se presenten mujeres Que pasan de los 30 años hacia arriba Y habitualmente pueden ser únicos o múltiples Y el problema que tienen fundamentalmente Es que las mujeres que tienen esta condición Presentan habitualmente sangrados Abundantes con las menstruaciones Y dolor Y afecta su calidad de vida Y tienen dolor Es que es como que volví a tener 15 años Porque a los 15 años, claro El periodo menstrual es un poco más fuerte Que los dolores Que el flujo Pero cuando ya tenés 39 Y de repente vienen así como que no te podés parar de la cama O que efectivamente andás con un bolso Como cuando andás con guaguita al lado De muda Es de verdad que es incómodo Y a mí me empezó a preocupar Y efectivamente voy Y no tengo uno Tengo varios Ya Y uno grandote Entonces La opción es operarlo Extirparlo, sacarlo Si es que quieres tener más hijos Correcto Pero es efectivo Y esta es la pregunta que yo le hago Que el útero es como una cajita Sí Finalmente para lo que es Para recibir al bebé Para contener al feto Digamos En caso de no querer tener más hijos Es una cajita Que finalmente sirve solo para crear Y para producir miomas Es verdad Efectivamente Si uno tuviese ese problema Una opción definitiva Es sacar el útero Porque vas a evitar el sangrado Y eventualmente tu calidad de vida En cuanto a la sexualidad No se va a ver afectada ¿Es hereditario eso? No No está demostrado claramente Que sea hereditario Si se sabe que las condiciones hormonales Y por eso es que con la vida Va aumentando la prevalencia Puede aumentar la incidencia De estos miembros Pero Sí, porque como dijiste que ¿Qué pasa? No, pero como ver Los gestos No, que Te iba a preguntar Porque dijiste En las mujeres chilenas Es muy común ¿Eso quiere decir que estadísticamente En otros países del mundo Las mujeres no se les va a estar afectada? No, en algunos tipos raciales Es mucho más común Por ejemplo Las razas afroamericanas Es mucho más común Que tengan miomas Que la gente de origen hispánico O de origen europeo Y por esa razón Depende del lugar donde tú estés La prevalencia que puede tener Esta patología Ah, mira Perdón, Maricela Pero Ahora Recién Maricela Voy a decir que una de las opciones Era sacar el útero Claro Ahora Me da la sensación Que no es tan fácil Hay una Yo creo que eso lo puede afectar Psicológicamente a la mujer ¿O no? Absolutamente Hay una preparación Hay algo previo No es de un día para otro Que se toma esa decisión Efectivamente De hecho Muchas mujeres que tienen Este tipo de patología Normalmente pasan por una etapa de duelo En la cual Tienen que tomar una fuerte decisión Que eventualmente no procurar más Y en ese escenario Probablemente el consejo Que hace el ginecólogo Y las conversaciones Que se tienen con la paciente Permiten facilitar ese proceso Y de hecho En general Nosotros recomendamos Que una mujer Tome esta decisión Bien informada Porque muchas veces Puede que tenga miomas Pero no tenga indicación de cirugía Particularmente Si no está muy sintomática Exactamente Pero si una mujer Ya tomó la decisión Efectivamente está muy sintomática Afecta su calidad de vida Probablemente la decisión Que tomó Maricel Es correcta Y a una avanzada edad Entre comillas No es ideal Obviamente tomar esa determinación A una corta edad No, y de hecho Efectivamente se recomienda Que sean pacientes Que ya han tenido O han completado su paridad O eventualmente No tienen deseo de tener hijos Pero ya están en una edad En la cual La posibilidad de tener hijos Es menor En casos más extremos Se da siendo más joven La mujer, ¿no? Sí, pueden haber casos más joven Y nosotros habitualmente Ahí lo que tratamos Es más difícil la decisión Es salvar el útero No, y ahí se sacan los miomas Si efectivamente Yo me podría sacar los miomas Lo que pasa es que La posibilidad de que me vuelvan Es muy alta, ¿cierto? Sí Entonces, en eso La recomendación Pero, ojo Que mi ginecóloga Junto con mi médico Me han dado todo el tiempo necesario Porque hay una cuestión moral También aquí en Chile Que es importante Cuando yo dije Ese comentario Y que lo dije Tanada pasa, Claudio En el programa del Álvaro Porque fue por un dibujo Que hicieron Lo dije como la pasada Y me gustó Que finalmente tomara ese peso Pero lo tomó por otro lado En algún momento fue como ¡Oh! Maricela se va a sacar el útero ¿Qué va a pasar? Y no era así No era así Era como Es una de las opciones Que te dan Y es fantástico Que el doctor También te informe Y también te recomienda Porque no te tocan los ovarios ¿Ah? Sí Antiguamente te sacaban todo ¿Cierto? Tenían los ovarios Tus trompas de falopio Y te sacan solamente el útero Entonces el cuento hormonal No se ve tan afectado Correcto Que esa locura Que nos viene a las mujeres ¿Pero en algún caso se puede ver afectado? ¿Eso te podría afectar más hormonalmente? Imagínate Habitualmente cuando uno conserva Cuando uno conserva los ovarios No se afecta la parte hormonal Y de hecho las mujeres Lo que no tienen es más menstruación Porque el órgano que determina Que haya menstruación Es la presencia del útero Pero los ovarios Siguen funcionando normalmente Y habitualmente La vida útil del ovario En la mujer Se mantiene igual Hasta que cumple su menopausia Oiga doctor El hombre tiene que ir una vez Ya ha pasado los 40 al urologo Sí, claro ¿Viste? Yo fui Pasado los 50 No Bueno, el doctor sabe Sí, después de los 40 años Sí ¿Partiste? Se quedan dos años No, me quedan dos años todavía Es un análisis digital Pero con esa barba Sí, que permanentemente La mujer Los exámenes preventivos Habitualmente Bueno, y estar relacionado Con un poco lo que vamos a conversar también Pero Habitualmente a las mujeres Se recomienda Que aquellas que están En la vida reproductiva Se controlen ginecológicamente En primer lugar Porque quieren tener hijos Claro O por métodos de planificación familiar Para evitar embarazos Si no lo desean Pero también para evitar Por ejemplo El desarrollo de cáncer de cuello uterino Para lo cual se hace En el Papa Nicolau Y toda mujer Que normalmente está sexualmente activa De visas es un Papa Nicolau Periódicamente Con la finalidad De revisar precozmente Condiciones que son tratables Y ojo que El Papa Nicolau En los consultorios Es gratuito Sí, claro Es gratuito O sea Más allá del Sabemos cómo son Cómo es el sistema Más allá de la fila De las colas Pero es gratuito No, no, por eso Pero es gratuito Y ojo que la ginecología Ahí yo creo que Puede tener un poquito más O sea Si vaya a buscar un psiquiatra Si vaya a buscar un especialista Un poquito más Más complicado Seguramente No va a ser difícil Pero el Papa Nicolau Es gratuito Y por otro lado ¿Es necesario hacerlo Una vez al año? A ver En general se recomienda Que las mujeres Que parten su screening Lo hagan una vez al año Por lo menos tres veces Y después se hace Cada tres años Habitualmente en Chile Se recomienda entre los 25 24, 25 Hasta los 64 años Y en ese periodo Lo ideal es que se lo hagan Periódicamente Para poder pesquisar Esta patología Que eventualmente Puede afectar a la mujer Que el cáncer Yo leía una cifra Que decía De un millón De Papa Nicolau El 10% O sea El 10% De un millón Cien Cien No Cien mil Mil Cien mil Ya por niño No, porque yo le hice El número Voy a buscar el dato La cosa es que era De un número importante Había que repetir En 20 mil mujeres Entonces era Era una cifra Demasiado alta De cuántas mujeres Posiblemente Pueden tener cáncer Y esa repetición De examen Puede que te diga No, sabe que usted no Pero hay que repetirlo ¿Cómo controlar eso Doctor? Porque uno dice Recomendaciones para prevenir Que son fundamentales Pero me han tocado casos De gente No voy a decir que Que es exagerada Porque hay una parte Muy delicada del cuerpo Pero suele suceder Que este fenómeno Afecta muchas veces Y es como que La mujer En definitiva O cualquier paciente Pero en este caso Estamos hablando Del útero De la mujer Como que se vuelve Obsesiva con el tema ¿Cuál es el límite En decir Sabes qué? Me tengo que controlar Tengo que ser precavida Tengo que estar muy atenta Pero no pasarme Al lado ya Del hipocondrismo O ya exagerando La situación Porque ya se vuelve Algo muy mental También me imagino Bueno, efectivamente Tú tienes razón En general Nosotros recomendamos A las mujeres Que sacan Esta película En los periodos Que comentamos La mamografía Habitualmente A partir de los 40 años Cada uno Cada dos años Hay distintas políticas En distintos países Pero en Chile Más menos eso Y la verdad Es que hacer exámenes Más seguido que eso No ha demostrado Que eventualmente Beneficia a las pacientes O sea, tú vas a incurrir En un costo Que para el Estado O para la paciente En particular Puede significar Algo adicional Que no va a tener beneficio Así que en general Recomendamos eso Oye Doc Pero también es cierto Que la mujer Lo que dice Dante Poli Quizás está hablando Por alguna amiga De él que conoce No, yo creo que La mayoría de las mujeres Son medio exageradas Y llevándole un tema Un poquito más grave No, no, no Exageradas pueden ser Exageradas pueden decir En el té Ah, vos no me dejes En eso podemos ser exageradas En todo En expresar Pero fíjate que En cuidar nuestro cuerpo no Y esto es una batalla Que hemos dado Porque yo Llevo por tercera vez Animando la correa No corro ni bachá Míreme la rodilla Pero corro Animo la corrida Contra el cáncer de útero Gracias Eberlast ¿Este fin de semana? ¿No va a ser? Todavía no es Este fin de semana No, lo que tenemos Ahora se llama La globatón Ahí yo lo voy a ayudar Si quiere Que es una iniciativa mundial Que partió hace un par de años Atrás en Estados Unidos Lo que pasa es que Son cánceres ginecológicos O que se dice Under the belly Bajo el ombligo Que incluyen el cáncer De cuello uterino El cáncer de ovario El cáncer de trompa El cáncer de vagina Y el de vulva Que son todos En relación al aparato genital Y ha habido interés A nivel mundial De poder promover Una actitud de vida sana Por eso que un programa deportivo O que está más allá Tiene que ser Es súper importante Que esto se promocione En el sentido de Decir que la gente Ojalá haga actividades deportivas Que no tenga sobrepeso O obesidad Y esta iniciativa Se empezó a hacer A nivel mundial Y hay más o menos Como 120 ciudades En el mundo Que están apoyando Esta iniciativa Y lo que consiste Esencialmente Es que la gente Cuando participa De esta actividad Camina Camina O corre Y eventualmente Se trata de reunir Una cantidad de pasos Que en Chile pusimos 10.000 Porque es la primera Que se hace De tal forma Que la gente Se incentiva A hacer deporte Y eso ayuda Sabemos hoy día Que varios de estos cánceres Están relacionados Con la falta de ejercicio Qué increíble Que distintas organizaciones En este caso Médicos Vayan Vayan a buscar Al ciudadano Y que no lo busque El Estado Para hacer deporte Lo hemos hablado Tantas veces En los ministerios En los tiempos de dictadura El deporte Lo regía El ministerio de defensa O sea La DGD Pertenecía al ministerio de defensa Y después vino Chile Recorte Y todo uso fructo En el del deporte Y llega la Natalia Riffo Que con cosas buenas Pero no viene del lado De la deportiva Y entonces siempre Vemos toda la conclusión De que el deporte Es fundamental En educación En salud Sabemos la importancia Del deporte Para el segundo piso Para parar la ardilla Usted está hablando De nuestros términos Obvio Pero los gobiernos De allá o de acá No tienen internalizado Se concierto Estoy absolutamente de acuerdo De hecho nosotros Tratamos de promover Esta iniciativa Porque sabemos Que varias de estas condiciones Se asocian por ejemplo A la falta de ejercicio A la obesidad Antes estas entidades Muchas no se relacionaban Con esto Y a medida que ha ido Aumentando la obesidad En la población Por ejemplo Ha ido aumentando La prevalencia De algunos de estos cánceres La mujer hace muy poco Deporte en China Absolutamente Porque no tiene tiempo Pues Pero aquí defienden A ver A ver A ver Vamos a ver Esa defensa Esa defensa Es necesaria Claudio Estamos hablando Mira la periodista acá Y yo estoy hablando No de la mujer como yo Que perdonen la palabra Pero que de floja Puedo no ir al gimnasio Y lo que quieran Estoy hablando de la mujer Que llega después De su jornada de trabajo A ver a los críos A hacer aseo A hacer tareas Y esa es la mujer ¿Te puedo decir algo? Sí No, no, no Pero solamente termino aquí El hacer deporte Es un sacrificio Y la gente No lo tiene claro Sí, sí, yo lo tengo claro Algunos amigos Y las mujeres creen Que van al gimnasio A escuchar música El deporte también Es sacrificio ¿Por qué en las partes del mundo Se lo hacen? Pero el deporte Yo estoy hablando De un sector de nuestra población Que es bastante numeroso Que efectivamente No tiene ni el tiempo Ni la costumbre Ni la costumbre Bueno, la costumbre Es por una cuestión cultural Que ustedes ya la mencionaron Entonces ojalá Todos incentivemos Y este tipo de temas Y este tipo de invitados Son los que efectivamente Van a dar pie Para que la gente Se motive El decirle a alguien Que tú puedes evitar El cáncer de útero No sé si evitarlo Pero por lo menos Alejarlo un poco más Haciendo ejercicio Hay gente que no tiene idea O sea, yo creo que en Chile Hace menos deporte Que en otros lados O sea, es transversal Pero la mujer Siempre me llamó la atención De que por un tema De entusiasmo O de no sé De actividad Lo hace menos Lo hace menos Está bien Hay un sector de la población Que no Porque tiene que hacer Demasiado sacrificio Porque no tienen los recursos Porque no tienen el tiempo Lo que tú quieras Pero yo me refiero A algo también Mucho más amplio Y en general La mujer Hasta hace poco Que se está entusiasmando Que ahora con el running Que hay ciertos deportes Que le han permitido Poder encontrar el tiempo Deporte en casa Etcétera Me parece que Como que los ha impulsado A hacer más Pero me da la sensación De que hace poco deporte La mujer en Chile Sí, efectivamente La Escuela Nacional de Salud Que se hizo algunos años atrás Mostraba eso Pero hoy día Yo creo que Con lo que tú estás señalando Antes En el sentido De que la gente Hoy día Está tratando De hacer más actividad física Por ejemplo Caminar Es algo que eventualmente ayuda Y de hecho Una de las cosas Que se ha propuesto A nivel mundial Es que las mujeres Por ejemplo Que no tienen tiempo Para ir al gimnasio No tienen los recursos económicos Para hacerlo Que reemplacen Algunas actividades físicas Por otras Por ejemplo En vez de irse en el ascensor Caminar Bajar la escalera Yo y yo Dante Todo eso nos va a ayudar De alguna forma De hecho Hay algunas empresas También Que tienen este sentido De hacerle deporte A sus empleadores Hacer ejercicio de pausa Y de posturas De muchas cosas Que hoy día Uno no parece Hasta que se puede reír De la situación Pero dicen Que la eficiencia En el trabajo Aumenta muchísimo Por lo tanto Hacer deporte Incluso O dar estos espacios Para gente Que no puede Entra a las 9 de la mañana Sale a las 7 de la tarde Tiene que ir a ver a sus hijos Es cierto Si no lo pueden hacer En ese espacio Les va a costar mucho Entonces yo creo Que en eso Los empresarios Y las empresas También tienen mucho Que ver De hecho Se está reemplazando En algunas empresas Lo digo Porque nosotros Teníamos una empresa De ejercicios de pausa Se está reemplazando El apoyo a pie Que es normal Que es para mantener Bueno Cierta postura En relación al trabajo Por una Por una Tipo Como una bicicleta estática Que te permite Estar moviendo los pies Casi de manera permanente Como para estar Es una buena idea No podría hacer las dos cosas Pedalear y Y pensar Y escribir Pero bueno Hablamos recién De un poco De la prevención De que el deporte Siempre en general Te aleja de las enfermedades Es un estilo de vida Es una costumbre Pero lo quiero llevar A otro plano Doctor Y es en donde A lo mejor Una vez que uno Ya se entera A lo mejor Que tiene Este cáncer O lo que sea No cáncer En realidad ¿Qué tanta es La tasa de curabilidad? ¿O cómo Cómo va la ciencia En relación a eso? A ver Dependiendo del cáncer Que afecta a la mujer En el aparato ginecológico Fundamentalmente Son distintos los pronósticos Pero por ejemplo El cáncer de cuello Es súper relevante Que la mujer saque a papá Nicolau Porque el diagnóstico precoz Claramente garantiza La curabilidad De hecho Está en la diferencia Que países Por ejemplo Donde estas políticas No han sido No han alcanzado Los estándares ideales Se ha visto Que la mortalidad En general Es mucho más alta Y de hecho En la población chilena Desde que se introdujo El papá Nicolau Como una política nacional Ha habido una reducción Palolatina En los casos de cáncer De cuello Que se mueren Así que Esto es súper relevante Si tú tienes una mujer Que se hace un diagnóstico precoz Tiene una probabilidad De 90 o tal vez más Por ciento De sobrevivir En cambio Un cáncer avanzado Tiene menos del 10 o del 20 El cáncer avanzado Estamos hablando Que hay ya metástasis En otros órganos Exactamente Se ha extendido Más allá del aparato ginecológico A otros órganos A los ganglios Eventualmente a otros órganos Por eso es tan importante Porque efectivamente Si te detectan No sé si aquí El doctor me va a corregir Si estoy tollando Pero Si te detectan Un cáncer al estómago O a otro órgano Que no tenga que ver Con el útero Con todo el aparato reproductor Es mucho más complicado Te lo detectan Y tratar En cambio Detectar un cáncer De útero O detectar Como se dice Células cancerígenas En tu aparato reproductor Es mucho más fácil Poder salvarse Y eso era lo que yo quería Rebatirle a Dante Que hay mujeres Que efectivamente Si son obsesivas Y si están muy preocupadas Pero la mayoría no La mayoría no No tengo la experiencia en eso Puede ser obsesiva con el pelo Puede ser obsesiva con cualquier otra cosa Menos con el control De papá Nicolau De mamografía A mí me sucede Que a lo mejor Es un efecto más global A lo mejor No incluirlo solamente a las mujeres Pero esto de El meterse a internet Para cualquier síntoma De alguna forma Decir ¿Sabes qué? Me duele un poco la cabeza Ya segundo día Y te mete Y te lanza 27 enfermedades Que son Algunas gravísimas Claro Entonces al final Te crea como un conflicto interno De decir Bueno Entonces tengo que Entonces a eso me refería Y muchas veces sucede Lo que es el todo Que uno dice No Me dice el papá Nicolau Y sufrió un problemita Y dice No Me voy a hacer otro Y me reconoce Que no Eso no implica Que efectivamente sea mejor Lo que significa hacerse un papá Nicolau Y sufrir un problemita Que el examen te arrojó algo extraño No, no, no Que no arrojó nada Ah, bueno Ahí es obsesión A eso me refiero Me refiero a que Por eso te digo que hay gente Es muy normal Aparte muchas veces con justas razones Es un lugar muy sensible para la mujer Entonces en ese sentido me parece a mí Que hay veces que es O nos vamos al extremo extremo Que fue lo que me pasó a mí Con un sangramiento enorme Con un dolor enorme Y esperé todo eso Para que te dijeran Que tiene casi una pelota de pim En eso la educación Las clases de sexualidad En el fondo Que muchas veces están Son pobres en general O sea Como para una mujer Yo me imagino que Desde que ya se inicia activamente La sexualidad Que hoy día es bastante joven Entonces me da la impresión Y algunas ya se estancan a los 38 Me imagino Me imagino que es un tema Que también no ha sido O sea no ha sido No sé si bien explotado O bien desarrollado Por el Estado Por los colegios No sé ¿Pasa eso? Sí, tienes razón Efectivamente hay que hacer Más esfuerzo Para evocar a la población Sobre todo en temas de sexualidad De prevención de infecciones De transmisión sexual Eventualmente de anticoncepción Eso es necesario Claramente la población Se va a ver beneficiada En la medida que entienda Lo importante que es Esto en la salud Ahora Se detectan miomas O se detecta un cáncer En su fase previa A lo mejor Y el procedimiento Puede ser Estirpar el útero De manera parcial O total Si se estirpa De manera parcial ¿Aún existe la posibilidad De procrear? No O sea a ver Te voy a explicar Si uno conserva El cuerpo uterino Que es lo que decía Marisela Como la cajita La cajita Sí Ya efectivamente La mujer puede preservar La fertilidad Ya hay condiciones oncológicas Hoy día En que nosotros podemos Tratar a la mujer De su cáncer Y al mismo tiempo Preservar la cajita Perfecto Eso requiere que la mujer Consulte específicamente A los especialistas Que pueden manejar Este tipo de temas Porque son casos Bien especiales No son todas las pacientes Las que teniendo cáncer Pueden conservar la cajita Exactamente Si el cáncer Es hormonodependiente En el caso Luego de un embarazo Existe la posibilidad De metástasis quizás O el riesgo de metástasis Bueno Entonces ahí está Hay una decisión También importante Sí Efectivamente algunos cánceres Pero son pocos Están influenciados Por el embarazo Pero la gran mayoría De los casos Afortunadamente para las mujeres Cuando tienen un cáncer Y quieren ser madres Después lo pueden hacer Lo importante Es que tengan el control adecuado Y se garantice Que haya habido Un periodo de seguimiento Previo al embarazo Que establezca Que su cáncer Ya está controlado ¿Ese periodo Establece más o menos 5 años? 4 años? ¿3 años? ¿O es corto? No, en general Se trata de que ojalá Sean un par de años Porque la mayoría De las recurrencias en cáncer Ocurren dentro De los primeros dos años De haber hecho el diagnóstico Y el tratamiento ¿En cáncer en general? En cáncer en general En general Por lo tanto una mujer Que está en la edad Que tuvo la mala fortuna De tener un cáncer Esa mujer eventualmente Puede quedar embarazada Luego de un par de años De seguimiento En que se garantice Que su enfermedad Está controlada Perfecto Oiga Doc Vamos a tener entonces Esto de la Globotón Sí, Globatón Globatón Sí Globatón Esto es como una invitación A una caminata familiar Un show artístico cultural Cierre de campaña Con la Globotón ¿Cómo es? Globatón Globatón Perdóneme No me ríes No te estoy retando Este domingo Todo va a ser en la plaza De la constitución Una plaza tan linda A mí me encanta Va a estar lluvias con celo Va a haber un show bailable Muy entretenido Una camiseta familiar Que tiene como meta Sumar 10.000 pasos Serán parte del evento También el domingo 31 En este cierre Toda la gente De la sociedad chilena Adoptetris Y ginecología Se busca visibilizar Los cánceres ginecológicos Y educar a la comunidad Sobre esta patología Correcto Es fundamental Chiquillas Que se hagan el PAP Es fundamental Que se cuiden Es fundamental Que hagan ejercicio Yo lo quiero acompañar El domingo Muchas gracias De todas maneras Voy a estar ahí Porque creo que son Esto lo Cuando uno tiene la ilusión De cambiar el mundo Que la tratan de loca Y que se yo Partir por este tipo de causa Es súper importante Absolutamente Y alguna cosa Vaya a lograr Por lo menos Que dos mujeres más Se sumen Y hagan su papá Nicolau Y eviten Y traten Y que se sepa por último Que este tipo de cáncer Son evitables Y que hay un porcentaje Importante de mujeres Que se pueden sanar Mucho antes de Padecer esta patología Que es terrible Muchas gracias Y muchas gracias A todos ustedes Por esta invitación La verdad que Para nosotros Es un placer Tenerlo Muchas gracias Ah, de verdad Que yo creo que Aparte de un placer Es un Es un Es muy necesario Un regalo Para nuestras auditoras Para nuestros auditores Porque son los hombres También los que tienen Que hacer conciencia En sus propias mujeres A veces las mujeres Nos preocupamos de otras cosas Nuestros hijos Se nos olvidan un poco Entonces es bueno También tener un hombre Que te diga Quierete un poco más Cuídate un poco más Caminemos juntos Vamos a hacer deporte juntos Así que el domingo Estoy con usted Muchas gracias Gracias a la constitución Yo voy a con celo Con todo Tremendo show Grande doca Un aplauso para el doctor Grande doca Gracias Y para esta tremenda Iniciativa Gracias Daniela Linda Contaron un par de anécdotas De ginecólogos Pero eso lo vamos a dejar Para otra vez Pero sabemos Hagamos una cosa Cuando se vaya Súbase al auto Ponga la 95.9 Y vamos a contar Chistes de doctor De doctor Y de ginecólogos Y de ginecólogos Gracias Y de proctólogos Ya nos vamos a la pausa comercial Señoras y señores Más allá del fútbol Más allá del fútbol Más allá del fútbol